En este vídeo te decimos por qué el múltiple de admisión tiene aceite. ¿Cómo entra el aceite en el colector de admisión? Usted podría estar preguntando. Bueno, este problema se produce debido a lo siguiente. 1. Filtro de aire bloqueado. El aire limpio es muy importante, incluso para su automóvil. Un mecánico de automóviles, debe de aconsejar a sus clientes que mantengan aire limpio disponible para sus automóviles a fin de garantizar un excelente rendimiento del motor. Sí, es por el bien del motor. Con mis años de experiencia en esta industria, he aprendido que varios o casi todos los fabricantes de motores como Toyota, Honda y BMW se especializan y prestan más atención a la importancia del filtro de aire del automóvil. Esas empresas que mencioné están utilizando turbocompresores para sus motores para garantizar lo mejor en cuanto a rendimiento con un costo mínimo de combustible. Por supuesto, saben que queremos ahorrar dinero en combustible mientras disfrutamos de un viaje suave y rápido cuando vamos al trabajo o a cualquier otro lugar. Debemos hacer nuestra parte, y es revisar y prestar atención a los turbocompresores. Tu coche lo tiene. Esta cosa funciona con el poder de los gases de escape del motor. Por lo tanto, es el sistema de escape el que necesita más atención para asegurarse de que se mantenga en buenas condiciones. De lo contrario, el turbo de su automóvil no hará bien su trabajo. Con algunos consejos y trucos, estará seguro de que la vida útil de su turbocargador se extenderá. Lo mismo para la vida del motor. Ambas cosas mejorarán, ahorrándote reparaciones costosas y prevenibles. El filtro de aire de su automóvil podría estar obstruido o atascado si siente que el motor no está tomando suficiente aire. Si ese es el caso, el gas penetrará continuamente en su cámara de combustión. Es por eso que su motor a veces emite humo negro. Incluso puede ser maloliente. Los gases de escape emitidos por su vehículo también pueden debilitar el cojinete del casquillo del turbo eje día tras día. Eventualmente, el problema se convertirá en aceite en el colector de admisión sobre el turbo. Por lo tanto, recomiendo limpiar el filtro de aire o cambiarlo cuando sea necesario. A un costo económico, lo salvará de reparaciones mayores. Asimismo, alargará la vida de tu motor y turbo. 2. Válvula PSV defectuosa. Otra posible razón detrás de la idea de aceite en mi filtro de aire podría ser la válvula PSV defectuosa. Revíselo lo antes posible una vez que sospeche que hay aceite en el colector de admisión. Una válvula PSV congestionada en su automóvil ya no es un caso raro. Te aconsejo que revises el sistema PSV en general. Hágalo correctamente y con cuidado para ver dónde está el problema. Si es la válvula PSV la que causa el problema, entonces debes cambiarla lo antes posible. Porque una que no funcione bien puede provocar un flujo de aire desequilibrado. El problema puede hacer que algo de tierra penetre en la entrada de aire. Aparte de eso, si la válvula PSV tiene algún otro problema, hará que aparezca la luz de verificación del motor. La mejor solución que puedo recomendar es sólo la limpieza. Para una obstrucción mínima, la limpieza será suficiente. Sin embargo, si la obstrucción es imposible de corregir con la limpieza, debe llevar su automóvil a un buen mecánico. 3. Paso de aceite congestionado. El aceite oxidado y los lodos se acumularán en el conducto de aceite una vez que no cambie el aceite del motor. Si el aceite no puede pasar fácilmente por el pasaje o si el pasaje ha sido extremadamente bloqueado, entonces el aceite pasará por encima de la válvula PSV. Eventualmente, el aceite irá al colector de admisión de aire. 4. Anillos de pistón dañados. Otra posible causa de que el aceite de motor entre en el colector de admisión son los anillos de pistón desgastados o dañados. Puede ver los anillos de pistón en el borde externo de sus pistones en la cámara de combustión del automóvil. Estos anillos están diseñados para formar la relación de combustión. Además, permiten que pequeñas cantidades de aceite de motor lubriquen la cámara de combustión interior con cada carrera del pistón. Con su operación diaria, estos anillos inevitablemente se desgastarán. Se aflojarán y provocarán una fuga de aceite. El humo azul que sale por el tubo de escape de tu vehículo mientras conduces indica que tus anillos de pistón ya están desgastados. Al principio, los anillos de pistón dañados provocan una fuga excesiva de aceite que genera un exceso de presión que se formará dentro del cárter. Cuando eso sucede, más aceite de motor pasará por la válvula PCB. Finalmente, el aceite que gotea irá y entrará en la entrada de aire, causando más problemas en su automóvil. Si te gustó el video suscríbete.